mis amigos de Burgos Music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos si no te has suscrito a mi canal hazlo ahora suscríbete a mi canal dale me gusta al video dale like dale a la campanita y no dejes de suscribirte para que esté conmigo siempre Burgos Music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos en esta ocasión le llevaremos a ustedes una vista panorámica de lo que es el movimiento vehicular y sobre todo el movimiento de las personas de los peatones en el exterior específicamente en los Estados Unidos y sobre todo las personas en las diferentes actividades de los Estados Unidos si no te has suscrito a mi canal hazlo ahora suscríbete a mi canal dale a la campanita para que reciba todas las notificaciones Burgos Music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos Burgos Music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos llevándole a ustedes llevándole a ustedes una vista panorámica de lo que es el movimiento vehicular y el movimiento de las personas y los peatones en las diferentes actividades del exterior de la campanita La gente vendiendo el retrato Ahí es para que se caiga el metro ¿Vete cómo van las blancas? La gente está esperando el tren Pura gente blanca ¿Vale? 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 No hay tren Camino hay tren ¿Vale? No hay tren ¿Vale? No hay tren No hay tren No hay tren ¿Vale? No hay tren 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 Gracias por ver el video. Seguimos las rutas. Ya entré adentro. No se ve como esta cosa. Hay un mal tocando tambora. Primer nivel. Hay tren que andaba ahí. Voy para abajo. 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 Sigo bajando. Por aquí pasa el tren que va para allá. Me montan la gente. Hay un tren. Voy para abajo. 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 Voy para abajo.